Frentamos, ya os he preguntado, al Teniente Alcalde, al Concejal, al Jefe de la Policía y al Presidente Jefe de la Policía de Novelda, que un poco van a clausurar el acto. Simplemente nos pusimos esta semana adaptando un poco el tema de la imagen policial y la realidad de servicio. Nos estamos un poco comentando estos temas y aparte nos intercambiando opiniones también. Y ahora, por nada, les dejo a los políticos que nos digan. Bueno, yo ya os diré a bienvenida el lunes. Acabo el curso, el curso, el título de imagen policial. Yo siempre, yo llevo tres meses como concejal de la policía y sí que os digo que cuando uno conoce a la policía local, la imagen que tiene de la policía cambia. Y no porque sea mala, sino porque cuando uno ve realmente todo el abanico de actuaciones que hace la policía local, se da cuenta que no es solo lo que percibe la mayoría de los ciudadanos que pueden ser las sanciones de tráfico. Yo, de luego, estoy asombrado de ver la cantidad de cosas que hace la policía local de Novelda. Y entiendo que toda la policía local y los municipios que estén aquí representados hacen lo mismo. Sois el primer cuerpo, el primer departamento al que el ciudadano se dirige. Y eso es muy importante porque para los políticos es una tranquilidad saber que ese primer estamento que recibe la solicitud de ayuda o cualquier tipo de solicitud de los ciudadanos en la policía local. Bueno, yo simplemente os digo que espero que hayáis aprovechado el curso. Decidnos que está en vuestra casa y que cuando queráis aquí estamos para lo que deseéis. Y le doy la palabra a Rafa Saez que es el primer que ha hecho. Bueno, vamos a ver, yo no quiero haceros esperar mucho. O sea, que estáis todos deseando el poder disfrutar de la familia en el fin de semana. Nos pasa lo mismo a nosotros, o sea, que como nos pasa, sé que os pasa también a nosotros. No somos nada diferentes. Gonzalo os dio la bienvenida y yo os doy la despedida de este curso. Porque espero que en muchos más cursos que se van a ir haciendo, por lo menos aquí, podamos encontrarnos y podamos vernos. Bueno, Gonzalo ha dicho una cosa muy importante y es que sois los primeros a los que cualquier ciudadano acude cuando está en la calle, cuando tiene cualquier problema, cuando ocurre cualquier cosa. O sea, las policías locales, además, sois el número de teléfono, a vosotros, si no las facturas de la policía local, es el número de teléfono que todo el mundo tiene grabado. Y que todo el mundo conoce, yo creo que casi de memoria, para cualquier circunstancia. Es más, hasta para saber qué farmacia está de guardia en un municipio, en muchas ocasiones se recurre al teléfono de la policía local para que la policía local le diga cuál es la farmacia de guardia y dónde se encuentra esa farmacia en el municipio. Mucha gente puede ser que vea a la policía local como un cuerpo que pone multas, practica detenciones, realiza una serie de actuaciones, etc. Pero si Gonzalo con tres meses ya ha podido comprobar que no solo es eso lo que hace la policía local, seguraros yo que llevo 16 años lo que he podido comprobar de la policía local. La imagen es importante, es muy importante. No solo está en hacer fantásticas actuaciones, en hacer muy buenas actuaciones, sino que también está en el trato en el que seamos capaces de atender al ciudadano y que la gente quede contenta con la policía local. Cuando un ciudadano se le está rellenando el boletín de la denuncia porque tiene el coche mal aparcado, si ese ciudadano llega en ese momento lo normal es que ese ciudadano llegue con un cierto malestar, con un cierto cabreo, independientemente de que no tenga razón. Porque no hay un policía que se ponga a poner multas en un vehículo que está perfectamente estacionado. Pero si se sale a reaccionar ante ese malestar de ese ciudadano, posiblemente lo podamos tranquilizar y él se dé cuenta de que la actuación que está teniendo en todo es la actuación correcta. Por lo tanto, no solo está en saber actuar ante un accidente, en saber actuar ante un robo o en saber actuar ante un atraco, que ha sido el día, yo lo digo con mi experiencia, fue el peor día de mi vida como político en el Ayuntamiento de Novelda cuando sabía que tenía algunos efectivos de la policía local en la puerta de una entidad bancaria con unos señores dentro que iban armados, atracando a esa entidad bancaria. Fue el peor día de mi vida y lo supieron resolver con una habilidad extraordinaria, con una maestría impresionante. Pero no todo está ahí. Eso es posiblemente lo que más se ve, eso es posiblemente lo que aparece en los medios de comunicación, pero el trato personal, es importantísimo. Nosotros los políticos, por ejemplo, hacemos cursos también para ese trato personal, no pensáis que sois solamente vosotros, nosotros también los hacemos, porque ese trato personal es el que al final nos va a marcar una imagen. Una imagen de un cuerpo, una imagen de un ayuntamiento, una imagen de vosotros mismos como agentes de la autoridad. Porque cuando vivimos en un municipio, yo estaba comentando ahora con el intendente de Valencia, que en Valencia mejor puede pasar más difuminado. Son 1.700 agentes lo que hay en Valencia, 1.700 efectivos lo que hay en Valencia puede pasar más difuminado. Pero en Nobelda, por ejemplo, que son los 27.000, todo el mundo conoce quién es policía en Nobelda. No solo porque vaya de uniforme, sino cuando van de paisano también saben que ese es policía. Y la imagen que él transmita como policía no solo repercute en el cuerpo, en el ayuntamiento, etc., sino que repercute también en él. Por eso creo que es importante esa mentalización de la imagen que hay que ofrecer al ciudadano a nivel personal y a nivel corrente. Yo espero que este curso, yo sé que son cosas que os sabéis, pero espero que este curso haya servido para refrescar un poco la memoria en ese aspecto. Porque a veces son cosas que se pierden, por lo que os he dicho, porque nos dedicamos a las grandes cosas y no nos paramos a pensar en lo pequeño. Y si eso es así, pues ese curso habrá servido y de mucho para vuestra formación. Pero no solo eso, sino que además espero que cuando lleguéis a vuestras criaturas, cuando lleguéis a vuestros retenes, seáis capaces también de transmitir y de refrescar también la memoria de cosas que sabéis seguro a vuestros compañeros, para que así al final sea una imagen colectiva de cada una de las localidades a las que vosotros pertenecemos. Nada más, daros las gracias y daros la enhorabuena por vuestro ánimo de formación, de seguir formándoos. Y bueno, deciros que aquí se van a seguir realizando cursos del Ibaspe y cursos también de otro tipo. Creo que para noviembre hay algún curso ya también por ahí programado, previsto, y simplemente pues espero que en alguno más podamos vernos aquí y podamos departir, podamos hablar y podamos intercambiar experiencias nosotros de un punto de vista y nosotros desde otro punto de vista pero que siempre está detrás de vuestro. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias.